Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi alimento y mi alma cerraron Tengo que renunciar a querer antes que ya no tengas el rebelde Si mi vida hay para tus sueños, mi camino se va a ser el rebelde Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Tengo que renunciar de esta forma para la ciudad Tengo que renunciar a la basura Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Tengo que renunciar de mi felicidad Me llenaré la dignidad de los sueños del fuego Padre de todo mi serió tu nuevo servero Y lloraré hasta lograr Mi agonía, mi llamo de puridad, mi curva manuscriptán, mi corazón, mi corazón, mi orgánica Música Fui conciencia de esta forma tan absurda Que me da diario mucha sana basura Mi corazón, lo que te doy No cantaré de mi felicidad Me dejaré la dignidad de los caretas de tu pueblo Tiene todo mi interior para los enteros Y oraré hasta lograr Ya no te puedo recordar Y oraré hasta lograr Ya no te puedo recordar Ya no te puedo recordar Ya no te puedo recordar Ya no te puedo recordar